¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El número 13, Duck Mill Sail, se queda por dentro. El número 2, Cesar, descuenta el sal los últimos 250 metros de carrera. El 9 en la vanguardia va estirando varios cuerpos de ventaja. Sobre el 2 abierto lo viene haciendo el 13. Pocos metros para el disco. Se va a imponer fácilmente el número 9, The Suites, con amplia ventaja. ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.